que es formularista Astor que es formularista que es formularista que viene aca de escuela si Astor que tal si tiene la página que se llama así Astor bueno a ver me metíme una cosa Santiago si ahí por ejemplo ya esta bien pero ahora pasa que se perdió la forma entonces yo creo que aca habría que hacer un tono que es todo este gris de aca y volver a a buscarlos entonces no significaría meter azul, negro y este y blanco ahí y todo esto si si yo me había olvidado gracias vuelta y basta ahí ahí todo eso con ese tono ahí va, listo es como una impronta y un gesto porque lo que pasa con el tema de la boca es que no agarramos más que así pues esto estaría bueno también meter un poco más blanco en esta parte de aca ahora lo que estaría bueno también trabajar listo todo esto esta parte de aca de afuera o de adentro y de también esto todo este tono así está un poco rico y lo que falta acá un poco del tema color entonces preparo una especie de amarillo con lo amarillo con lo amarillo y ahí ves apropiando el tono cerca del ojo y ahí ves apropiando el tono cerca del ojo claro claro si si me interesa como que siempre queja un poco en tonos y cargadores y que se yo por aca anda también todo lo que es abriendo la nariz listo nos quedo medio medio cortito ahí medio marcado ponle aca aca tenemos que ver el tema del dibujo de los ojos esta esta suficiente esta bien esta bien esta bien ahora agarramos la mía vamos a usar un pincel de estos para dibujar mejor temas o buscar un tono para que dibuje bien el tema de los ojos yo lo voy a dibujar un tono o algo más en los llenados si igual mucho detalle no? no, no tiene una mancha si si es una mancha triangular que se yo lo mismo para esto pero ayuda también ver el tema del dibujo siempre ayuda y el recurso del negro o los tonos bajos para dibujar es muy 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 esencial todo ello y el recurso del negro ayuda viste a volver a encontrar lo que había perdido por ejemplo ahí entonces por eso ¿para qué es este voto? bueno bueno ahora después de Santiago esta última parte te dejo a vos no 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 va a salir no ya lo llenaste Santiago no no si bueno salí por allá que acá está la cámara no 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 está bien si después firma por favor por ahí le hago bueno ahora vamos a usar este pelo si y todo lo que es el fondo si entonces este preparo bien el pelo es todo faldería verde faldería ¿qué cosa? verde ¿verde? y el verde ¿cómo se llama? con azul y amarillo ¿eh? azul y amarillo más fuerte azul y amarillo ahí sí azul y amarillo que es un color seco eh tar y ojo ah sí no lo entendía bueno te pinta pero ahí ves esto es esto es este ¿vos lo ves muy verde eso? bueno un poco más amarillo y ahí 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 acá llega como acá esta parte como un rojo un medio un medio así se llama tierra sombiograf tostado bueno este ponele aguardar si querés un poco ¿me la dices? como un rojo está bien te seas autómata digo el tema que claro ves la pincela tenés que ser como capaz que más un pincel más ancho me viene para esto porque es mucho mucha superficie como para tanta pincelada de verdad es ahí va ahí es donde yo digo que hay que combinar las pinceladas por ejemplo quebrar las muñecas y hacer así ves no estar pendiente y no volver a pasar sobre lo que yo hice sino que son gestos de dos o dos que serán está bien no ahí quisiste hacer un poco espacio algo muy complicado ¿ves? ahí pic pic ves como voy cambiando también la capaz que hay hacer una así ¿entendés? otra así no repetir la historia de la misma la misma yo te prestení la no te puedo 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 mirar estas cosas no te puedo ¿cuántas y cuántas distancias hay porque tenia la cabeza? ¿cuántas mi alma que tenía yo? no para la ley ¿cuántas cabezas hay porque tenia la cabeza acá porque ¿cuántas cabezas entonces tiene una cabeza acá que tiene que terminar un paso y de eso Siempre hacemos el ejercicio Ve por ejemplo esta cabeza entera Este espacio de cuantas cabezas enteras equivale a media cabeza Es como llevás el cabo y es más chico O vos esta cabeza tenés por acá Si me pusiera otra cabeza acá La referencia está en la cabeza Acá sería muy bien la cabeza Acá sería la cabeza Yo voy a la referencia Este para allá Cuatro ¿Qué es? Claro Si A la mitad A la mitad Vale Vamos para allá Ahí ¿Sí? Esa es una proyección para abajo y es para ahí ¿Cómo va eso? ¿Qué hubiese hecho? Espera, ¿no? Vamos a hacer todo lo que es la tonalidad del fondo ¿Ya? Alejandro pongo al fondo Bueno, junto así Si le ponen ahí, lo que más oscuro Ahí 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 Y Ya pasamos al fondo ¿Vale? Permitime que vea un tono que ya no le parece Este entonces Entonces El tono del fondo ¿Qué es lo que hace? Está bien No hay que hacerlo igual Es una interpretación Decime ¿Qué es lo que ves? ¿Qué tonalidad ves en el fondo? Estiré por acá ¿Qué tonalidad ves en el fondo? ¿Qué tonalidad ves en el fondo? Bueno ¿Cómo se compone? Amarillo o blanco, ¿no? Prácticamente Entonces Hacemos esto Vamos tirando Esta tonalidad Amarillo Blanco Sobre eso sobre eso ¿Sí? Y cuando se va azulando Porque viste, ahí azules por todos lados vas limpiando el pincel y buscando color naturalmente con dos pinceladas se ensucien por esa idea no es que se ensucien sino que se... con esta es la que viene ¿Listo? ¿Está bien? Acá mire lo peor Es ordenada lo que estoy viendo y lo mas importante de lo que es el ordenado es importante que... bien...